Se ha operado del Juanete, dice presente Eduardo Prueba aquí en la tapadita. ¿Qué tal? Muy buenos días, buen martes a todos. Bueno, hoy más que nada quiero arrancar agradeciendo. Es más de agradecimiento. Agradeciendo a los que están del otro lado viéndonos, a los que están del otro lado escuchándonos. Mucha gente. Muchísima gente, por eso tiene que ver con las mediciones que han salido. Agradecer a todo el equipo de trabajo y felicitarlos. Felicitarlos a ustedes por el gran trabajo que hacen. Felicitar a todos los que trabajan que no se ven. Porque son muchísimos más los que están del otro lado, o que no se escuchan o que no se ven. Para los que no saben han salido las mediciones de radio. Y bueno, la barra acá, de nada que perder, es uno de los programas más escuchados de las radios uruguayas. Se han convertido ustedes en los más escuchados de las radios uruguayas. Así, bueno, las felicitaciones para los que, bueno, hoy Sofi que no está, el turco que no viene, que escucha nomás, es uno de los oyentes. Pero no, hablando de... El culpo que está del otro lado. El culpo, ¿eh? Las gurisas que están trabajando en redes para darle visibilidad a todo el laburo. Para todo el mundo las felicitaciones. Y sobre todo el agradecimiento a la fidelidad de quienes nos están viendo a través de Mo en este momento. Que, bueno, nos obligan a venir un poco más prolijos con esto de las cámaras. Bueno, estás dando una primicia. Estás destapando, como quien dice, algo que teníamos guardado, Eduardo. Porque no habíamos dicho nada todavía. Así que... Está bien, está bien. Sí, todo el equipo está sumamente agradecido. Estábamos preparando la forma de decirlo. Es justo que salgan a la tapadita igual. Pero está muy bien que salgan a la tapadita. Otra vez le maté la sorpresa. Porque él viene a destapar cosas. Viene a destapar cosas. Así que está genial. Bueno, nada, eso, para arrancar eso. Y sobre todo el agradecimiento a la gente que se ha sumado. Y bueno, nada. Y el momento, como decían ustedes, de seguir destapando cosas. Pará, pará, pará. Porque no dijiste tampoco que el pico, pico allá arriba. No, no, no. Pico, pico, es la tapadita. No, el pico, pico es el truco. El pico, pico es el truco. El pico, pico es lo que tenemos aquí. Y me da que perder también un espacio. Pero sí, claro, estás allí en el top. No, no, sí. Así que felicitación. Laburo de todos. Che, bueno, no, y ahora yendo a lo importante, ¿no? Lo primero que nada es el agradecimiento. Y yendo a lo importante, es, hoy es un día crucial en la salud. ¿Por qué? Porque dentro de un rato se puede estar definiendo el destino del CASMU. Una mutualista que tiene 180.000 afiliados. Han citado una conferencia de prensa urgente en el Ministerio de Salud Pública para media mañana. También al mediodía había una conferencia prevista ya de las autoridades del CASMU. Y a las 13 horas declara, y por eso nosotros la tapadita de hoy estaba dedicada a lo que pasó con Casa de Galicia. Declara a las 13 horas en la Fiscalía de Delitos Económicos. El ex ministro de Salud, Daniel Salinas. Y si bien declara en calidad de testigo, él lo haga en calidad de testigo, por el momento el único imputado en esta causa es Alberto Iglesias, el ex presidente de Casa de Galicia. Pero imputado en realidad por firmar unas órdenes de pago que nunca se terminaron concretando. Se ha dejado de lado otros 12 delitos que el Ministerio de Salud Pública lo acusaba a Iglesias. Y bueno, ¿pero por qué hacemos este paralelismo? Porque la gran pregunta que está flotando en el aire es si pasará o no pasará lo mismo que pasó con Casa de Galicia con el sanatorio Cárdenas. Los diferentes dirigentes que hemos hablado hacen hincapié en que es muy distinta la situación y que en principio no se prevé que vas a terminar de la misma forma. No, no, bueno, es muy distinta la situación, pero bueno, en el mercado de la salud, que es un mercado muy complejo y competitivo, es un mercado que mueve muchísimo dinero. Y por ejemplo, vamos a traer hoy tres tópicos referentes a Casa de Galicia. Los trabajadores, ¿qué pasó con los trabajadores de Casa de Galicia? Trabajadores médicos y no médicos. El gran vaciamiento de Casa de Galicia, porque hoy quizá muy poco lo saben, pero los uruguayos quedamos debiendo 50 millones de dólares por Casa de Galicia. Los está pagando el Banco República. El Banco República está pagando mes a mes las cuotas de un fideicomiso de Casa de Galicia, de 50 millones de dólares. O sea, lo estamos pagando todos los uruguayos. Y después, ¿quién fue el gran beneficiado con Casa de Galicia? Y también, ahora me acabo de acordar cuenta, que dejé los papeles en la otra oficina. Ahora los traemos. No, pero los tengo acá en la memoria. El papel del ministro Daniel Salinas, que justamente hoy declara en todo eso. Pero vamos a arrancar. Y sería interesante escuchar al ex ministro Daniel Salinas, que decía en diciembre de 2021, allí rodeado de trabajadores médicos y no médicos de Casa de Galicia, cuando apenas se había decretado el cierre de la mutualista. Van a estar las camas, van a tener los puestos de trabajo, y vamos a trabajar por eso. ¿Emergencia? Todo funcionando. ¿Centro de diálisis? Sí. IMAE, tomógrafo, hemodinamia, el cifo, le pedí al doctor Rufo que viniera para acá ahora. ¿Así que emergencia? ¿Emergencia? ¿Quinto piso? Sí, todo, todo, tal como estaba ahora. No franqueen el ánimo, la plata va a estar, el laburo va a estar, capaz que cambie algún nombre, en tu caso, o en este tema de... Pero no el nombre del sanatorio de Casa de Galicia, entonces lo vamos a cambiar. Miren, el ministro, ex ministro Salinas, vamos a rescatar tres palabras importantes. ¿Por qué? Porque vamos a ir desmenuzando, que esto lo dijo en diciembre del 2021, apenas decretado el cierre de la mutualista. Dijo, el trabajo va a estar, primero que nada. Bueno, vamos a ver de eso, de los 719 médicos que tenía Casa de Galicia, o sea, ya tenía más de 900 y algo, pero 719 llenaron una encuesta del Ministerio de Trabajo, ¿está? Que querían seguir trabajando, ¿está? Porque algunos no querían seguir trabajando, se cuidaron... Sí, consiguieron otra cosa enseguida, se cuidaron... Exacto, bueno, de 719 médicos, 310 quedaron con trabajo. Menos de la mitad. Sí, 310 quedaron con trabajo, menos de la mitad, cediendo un 30% de sus ingresos, y con un tope salarial de 186 mil pesos, ¿está? Es verdad que, ahí bueno, los salarios médicos, los médicos ganan bien. Pero de esos 719 médicos, 310 quedaron con trabajo. Igual, y como decís, terminan cediendo también una parte de sus salarios. Una parte importante. De los 1.214 trabajadores no médicos, ¿está? Por eso me quedo con las palabras, el trabajo no va a faltar. 780, o sea, tres cuartos, volvieron a trabajar. Hay todavía 200 trabajadores en la bolsa. Se llama una bolsa donde, supuestamente, allí las mutualistas que quedaron con los socios de Casa de Galicia, que eso lo vamos a ir a ver, lo vamos a ir viendo ahora después, van llamando, pero esos 780 son los primeros que llamaron a la mutualista, y ya casi dos años después, es prácticamente imposible que esos 200 y algo de trabajadores que quedaron sin trabajo en Casa de Galicia puedan reinsertarse en el mercado de trabajo. Es muy importante esto que decís vos, porque muchas veces cuando se hablaba del cierre de la mutualista, muchas veces quedaba invisibilizado, quedaba de lado el labor de los trabajadores no médicos, ¿no? Que también son trabajadores. Claro, exactamente, vos fijate que de 1214, 780 consiguieron trabajo efectivo, o sea, las tres cuartas partes, ¿no? Y esos 300, recordemos que se movilizaron, estuvieron allí en el Parlamento en cada una de las instancias, era tristísimo verlos cada vez que recibían un nuevo golpe porque no se resolvía la situación, así que, bueno, sí, muchísima gente fue la que sufrió por este cierre. Bueno, mirá, otra frase que dijo el ministro, la plata va a estar, ¿no? Ahí dijo el ministro, la plata va a estar, perdón, el ministro no, el exministro Salinas. Y en realidad, el vaciamiento de Casa de Galicia nos dejó a los uruguayos 50 millones de dólares de deuda. ¿Por qué? Y ahí lo voy a explicar. ¿Qué pasa? Casa de Galicia, como casi todas las mutualistas, por lo general, vieron que se habla de los famosos fideicomisos. Está que ahora está, bueno, justamente el CASMU está peleando. Pero, ¿qué es el fideicomiso? Son préstamos, en realidad, que le da, en este caso, por lo general, el Estado, en este caso le da el Banco República, FISA, que es el Banco República, entonces se forma un fideicomiso, y ahí las mutualistas tienen dos formas de, digamos, garantizar ese fideicomiso, ese préstamo. ¿Qué es? Uno, mediante bienes inmuebles, puede ser, o el otro, el que se utiliza, por lo general, las mutualistas, es ponen de garantía las cápitas del FONASA. ¿Qué son las cápitas del FONASA? Es lo que nos descuentan a todos los trabajadores todos los meses. Cada mutualista tiene asignada una cantidad de cápitas, que son la cantidad de socios. Por ejemplo, Casa de Galicia tenía 42.000 socios, y la cápita, o sea, funciona como garantía. ¿Por qué? Porque eso es nada más ni nada menos que lo que paga el FONASA, o sea, paga el Estado, lo que nos descuentan los trabajadores, le paga la mutualista. Entonces, en vez de pagarle a la mutualista, lo que hace es que le paga el fideicomiso. O sea, el Banco República, mirá, casi todos tienen, incluso está topiado lo que pueden tener comprometido por cápita. O sea, si una cápita anda entre 2.500, 3.000 o 4.000 pesos, por ley está establecido el máximo que se pueden endeudar, por cada socio que tienen. Entonces, ¿qué hace? Afisa, o sea, el fideicomiso, se cobra ese porcentaje. O sea, por esos 40 millones de dólares que tenía el fideicomiso de Casa de Galicia, tenía 42.000 socios, y por mes, más o menos, se iba sacando República, Afisa, un porcentaje de esas cápitas para ir cobrando partir del fideicomiso que tenía. Esos 40 palos verdes que había pedido Casa de Galicia a República, Afisa. Pero, ¿qué pasó? Esos 42.000 socios, cuando se cerró Casa de Galicia, se fumaron. O sea, no es que desaparecieron. Esos 42.000 socios se repartieron en diferentes mutualistas. O sea, la mitad fue a Círculo Católico y las otras fueron a diferentes mutualistas más chicas. O sea, que el Estado, República Fisa, o sea, Longo República, perdió la garantía sobre la cual estaba cobrando su crédito. O sea, ¿y qué pasa? Y ahí operó, sí, la garantía del Estado. O sea, el Estado sigue pagando ese fideicomiso a FISA, a Longo República, lo sigue pagando, pero es el Estado mismo que hace frente. Claro, porque es el garante. Claro, porque la plata de esa del FONASA no va más para ese fideicomiso. Esa plata, ¿para dónde va ahora? Y bueno, va para el Círculo Católico, para la mutualista. Para donde se hayan ido los usuarios. Para donde se hayan ido los usuarios. Claro. O sea, que ahí ya tuvimos una gran pérdida. Y otro dato que me decían, que en el mercado de la salud, esos 42.000, uno se supone, bueno, sí, nosotros porque no estamos... Esos 42.000 socios, bueno, son socios que se transfieren gratis. No, no, tienen un valor. ¿Cómo un valor? Claro, las mutualistas, por más que está prohibido, hacen mucha publicidad, eso sí no está prohibido, hacen mucha publicidad y eso, pero le pagan a quienes le llevan socios por lo general el valor más o menos y depende, pero unas tres cápitas, o sea, unos 300 dólares. Más o menos anda en eso. Si vos me llevas un socio, a una mutualista, te pago 300 dólares. Esos son aquellos famosos gestores que había, que ahora supuestamente esa intermediación desapareció. Los que estaban allí en BPS. Exacto, pero en realidad sigue existiendo ese mercado y siguen existiendo gestores que le llevan a la mutualista socio. Bueno, esos 42.000 socios, si lo multiplicamos más o menos por tres o cuatro meses de cápita, que es lo que paga más o menos el mercado, son unos 15 millones, un valor económico en torno a los 15 millones de dólares. Que, en realidad, ese valor fue transferido sin compensación alguna a las mutualistas. Porque esos 42.000 socios se transfirieron a diferentes mutualistas, la mitad de ellos, a el círculo católico sin que pagaran un peso. El círculo no pagó un peso, Crami, que fue otra también, que es una de las piedras que se llevó socios. O sea, ninguna pagó un peso por esos socios. ¿No? Porque, bueno, era de suponer que había una transferencia gratuita. Pero ese valor tenía un valor de mercado. O sea, hoy en día, si a cualquier mutualista o si tengo 42.000 socios para llevarte, te dice, te pago lo que sea. ¿Por qué? Porque son 42.000 socios FONASA que todos los meses van a empezar a aportar a la caja de una mutualista. O sea, que fue un buen negocio, en realidad, para las mutualistas que recibieron estos usuarios. Sobre todo. Fue un gran negocio. Sobre todo para quien recibió la mitad de la jefa. Y eso lo vamos a ver ahora. Fue un gran negocio. Pero, no se termina ahí el vaciamiento de lo que fue Casa Galicia. O sea, ya vimos las pérdidas por las cápitas y vamos a ver las grandes pérdidas por el patrimonio. El sanatorio del edificio de Millán y Raffo de Casa Galicia, en la primera tasación, incluso yo tuve en mis manos, que son los libros de los tasadores, son tres libros así, que estaba plano por plano, fue tasado en 40 millones de dólares. Toda la infraestructura. Y recordemos que Casa Galicia se remató fue a remate después de un primer intento fallido. En el segundo remate, en junio del año 2022, fue a remate y se pagó 15 millones de dólares por parte del Círculo Católico. Ese valor de 15 millones de dólares no cubre siquiera el valor del terreno ni la obra civil, ni la obra civil de ese sanatorio. O sea, que Círculo Católico obtuvo hizo un negocio. Hizo un tremendo negocio. Y además, no solo un tremendo negocio, sino que financiado, recordemos, que obtuvo un préstamo en esos días, a la semana de haber hecho la compra. O sea, ahí en realidad no pagó 15 millones de dólares de cash, sino que pagó el 20%, 3 millones y algo de dólares que había que pagar y después financió el otro en cuotas, o sea, una venta financiada de algo que había sido tasado en 40 y lo compró en 15. O sea, que ahí seguimos sumando pérdidas para el Estado porque el Estado podía haberse recuperado esos 40 millones de dólares que había que pagar, que estamos pagando, podía haberse recuperado en parte con ese dinero del patrimonio. Recordemos también que Casa de Galicia tenía 4 imágenes, 3 imágenes cardiológicos y un centro de diálisis. Hoy en día para obtener un permiso para un IMAE, bueno, vayan a preguntarle a los hospitales del interior que hace tiempo que están tramitando imágenes, la gran polémica que hubo acá en Montevideo porque, bueno, el hospital de Tacuarembú quería un IMAE, hay un centro médico de Salto también que quería otro IMAE. Bueno, acá Casa de Galicia tenía 4 imágenes funcionando. se transfirieron prácticamente, lo único que hizo fue que se firmó un permiso administrativo por parte del Ministerio de Salud Pública, se lo transfirió de forma gratuita, no hubo ninguna compensación, no es que el Ministerio de Salud Pública no te cobra por darte la autorización de una un IMAE, pero el expediente te lleva 1, 2 y hasta 3 años. Acá el expediente llevó un muy breve lapso de tiempo y se los transfirió de forma gratuita cuando en el mercado de la medicina, porque hay que hablar así, estaba tasado en que esos 3 IMAE son unos 15 millones de dólares. O sea, seguimos sumando varios millones al gran vaciamiento de Casa de Galicia. Para favorecer a un privado. Para favorecer a varios privados, en este caso a un gran privado que fue el Círculo Católico y ahora lo vamos a ver. O sea, si en realidad se hubiera bien vendido el patrimonio de Casa de Galicia, se hubiera hecho valer las cápitas como valían y se hubiera hecho valer los IMAE soncológicos, hoy el Estado tendría, se estaría cobrando por lo obtenido por los IMAE, por el sanatorio y por las cápitas. Sin embargo, está pagando el Estado ese fideicomiso ¿por qué decimos que la deuda es 50? Porque después se acuerdan que se aprobó un préstamo o sea, de 8, una ley para constituir un fondo de 8 millones de dólares para compensar parcialmente a los trabajadores de Casa de Galicia. Se acuerdan que hubo una polémica porque en principio fue mayor el monto, el presidente vetó parte de esa ley y en realidad terminan siendo 8 millones de dólares. O sea, que eso suma a que el Estado el vaciamiento de Casa de Galicia le costó al Estado le está costando al Estado 50 millones de dólares. Eso por un lado, ¿no? Y no lo quiero marear con números. Y ahora vamos al segundo capítulo de esto. El gran beneficiado. ¿Quién fue el gran beneficiado de esto? El círculo católico. Círculo católico que hasta enero del año 2020 antes de sumir el gobierno tenía como director técnico a Leonardo Cipriani y que tuvo en sus filas como médico neurólogo a el ex ministro de salud Daniel Salinas. Incluso uno de los principales socios como usuario del círculo católico es el actual candidato a la presidencia por el partido nacional Álvaro Delgado. ¿Por qué fue el gran beneficiado del círculo católico? Y bueno porque recibió 20.000 socios de Casa de Galicia la mitad de los 42.000 recibe 20.000 ¿no? Los comienza a recibir y este detalle no es menor porque cuando empezamos a estudiar el tema nos dimos cuenta los empieza a recibir en marzo abril de el año 2022 ¿no? Empieza a recibir las cápitas de 20.000 socios son más o menos 2 millones de dólares por mes pero no absorbe trabajadores ni gastos de forma inmediata o sea vos tenés abril mayo junio julio en junio compra recién el sanatorio de Casa de Galicia en 15 millones de dólares financiado en cuotas o sea vos tenés que el círculo católico estuvo recibiendo 2 millones de dólares por mes por los socios de Casa de Galicia por lo menos abril mayo junio julio y diríamos agosto septiembre donde ahí recién empieza a incorporar a trabajadores médicos y no médicos de Casa de Galicia o sea que primero incorpora ingresos sin incorporar gastos exacto incorpora ingresos bueno ponle que algún gasto tenga porque esos esos usuarios empezaban a utilizar ¿no? este las instalaciones del círculo católico pero vos tenés 4 o 5 meses de facturación cash 2 millones de dólares por lo menos y donde ya recibiste entre 8 y 10 millones de dólares ¿da? este de los socios de Casa de Galicia sin tener un gasto realmente efectivo las estimaciones que hacen en el mercado es que ya en un año de esas cápitas que recibió ¿da? recuperó ya recuperó lo que invirtió en la compra de sanatorio que además la compró financiado pero ojo al gol porque no solo este fue el beneficio que recibió sino que a partir de que el círculo católico se hace comienza a andar el sanatorio Galicia que le pone el sanatorio Galicia comienza a recibir gran demanda de servicios por parte de ACE septiembre octubre noviembre diciembre del año 2022 ACE comienza a ser un gran gasto en los servicios de salud del sanatorio Galicia que se estimó según diferentes periodos de acceso a la información en un millón de dólares por mes o sea le sumamos a la facturación que no tenía el círculo católico por el sanatorio Casa Galicia un millón de dólares por mes en el año 2022 y la proyección del año 2023 fue que eran unos 12 millones de dólares que recibió por el sanatorio Casa de Galicia el círculo católico o sea hay por un lado un vaciamiento vemos como hay un vaciamiento de Casa Galicia y un gran beneficiado que es el círculo que no solo se beneficia con las cápitas sino como vemos se beneficia con la compra de un edificio mucho más barato de lo que estaba en el mercado incluso si se da pero fue a subasta y por qué no hubo puja bueno hemos hablado con diferentes actores del mercado y hubo llamadas específicas a otras dos grandes mutualistas interesadas que querían pujar por el sanatorio Casa Galicia que lo llamaron desde el Ministerio de Salud Pública y del gobierno dijeron no participen de la subasta y bueno y por eso no participaron de la subasta otros dos grandes interesados que hasta el día anterior habían estado pidiendo cotizaciones asesoramientos y tenían pensado ir a la subasta del sanatorio Galicia y acá seguimos hilando nombres y hay casualidades una de las interventoras que se nombró el Ministro de Salud Pública en su momento Daniel Salinas como interventora antes unos días antes del cierre como interventora final de Casa Galicia es hoy la directora técnica puesta por el Círculo Católico en el sanatorio Casa Galicia y de casualidad la otra interventora fue designada actualmente por el Ministerio de Salud Pública en la Junaza la Junta Nacional de Salud las dos interventoras que terminan propiciando prácticamente el cierre de Casa Galicia terminan ocupando lugares claves una en la Junta Nacional de Salud y la otra en el sanatorio Casa de Galicia bueno y llegamos a el personaje un personaje clave que hasta ahora ha pasado desapercibido en todo este tema de Casa Galicia que es el ex Ministro de Salud Daniel Salinas que a quien el ex Presidente de Casa Galicia en parte Alberto Iglesias responsabiliza por el cierre de Casa Galicia porque dice que lo fue asfixiando que lo fue asfixiando asfixiando económicamente y hasta terminar con el cierre de Casa Galicia Daniel Salinas estuvimos investigando y claro y acá viene a colación no tiene que ver con Casa Galicia pero tiene que ver con el CASMU que está hoy arriba de la mesa Daniel Salinas fue hasta antes de asumir como Ministro de Salud Pública fue gerente de recursos materiales del CASMU un Daniel Salinas que fue echado del CASMU por el actual Presidente de la institución Raúl Rodríguez Salinas pertenecía a lo que era la administración de Bogliacini del CASMU Bogliacini ya digo no es Gustavo Bogliacini y Raúl Rodríguez cuando asume el CASMU cesa a varios gerentes entre ellos a Daniel Salinas claro poco tiempo después se entera que Salinas va a ser el Ministro de Salud Pública pero y por qué tiene que ver hoy en día Salinas vinculado con el CASMU no solo por lo que está arriba de la mesa sino porque en estos días algunos médicos del CASMU quieren reflotar una denuncia que debió congelar en su momento en febrero del 2020 una denuncia que iba a ser el CASMU contra Daniel Salinas qué denuncia iba a ser cuando Salinas se va del CASMU como gerente de recursos materiales se realizan cuatro auditorías en el CASMU y detectan supuesta negligencia de Salinas como uno de los encargados de supervisar la planificación y ejecución de las obras del hospital de día y policlínico oncológico del CASMU en esta auditoría en su momento fue publicada por el diario El Observador esta auditoría en enero del 2020 firmada por el escribano y abogado JB Molde-Ruival Salinas es señalado como directo responsable de las pérdidas económicas que la construcción fallida del hospital de día supuso para la institución de asistencia médica según el documento Salinas no operó los mecanismos necesarios en cuanto al pedido de precios el análisis comparativo de los mismos y la selección de proveedores máxima teniendo un reglamento de compras que pautaba los procedimientos necesarios en ese momento se recomendó hacer una denuncia contra Salinas pero claro enero del 2020 se encontró se encontró la actual de la autoridad del CASMU que iban a hacer una denuncia penal contra el ministro contra el futuro ministro de salud pública todavía no había asumido Salinas bueno ahí fue que resolvieron dar marcha atrás y bueno más que dar marcha atrás dejar sin efecto o congelarla a esa denuncia por eso en estos días es que bueno hay quienes quieren reflotar en el CASMU esa denuncia contra Daniel Salinas es decir bueno que se haga responsable por lo que marcaban esas auditorías y también nos han acercado hemos logrado material de que bueno que vinculan Daniel Salinas incluso figura en su LinkedIn tuvo un pasaje durante muchos años por el hospital militar y siendo gerente de recursos materiales del CASMU apenas se va del hospital militar el CASMU firma un convenio con el hospital militar y otra vez o casualidad el firmante del convenio más allá del presidente de la institución en ese momento Gustavo Villachini pero por el ministerio de defensa lo firma quien entonces era director de sanidad militar que es nada más y nada menos que el general Guido Manini Ríos en ese momento año 2014 director de sanidad militar y tenemos una carta que le manda al otro día firmado el convenio del CASMU donde nombran para agilizar la resolución en cada tema que se decide estudiar se delegará en el doctor Daniel Salinas el análisis y elaboración del contrato Salinas que hasta hace muy poco tiempo había estado trabajando en sanidad militar y que todavía cuando esto se firma porque esto es el año 2014 cuando firman este acuerde cuando estaba sometido porque uno cuando se retira de la institución militar si sos militar seguís durante 5 años sometido a jerarquía militar en el sentido de que bueno no podés hacer declaraciones o acciones que afecten el honor de otras personas etcétera pero seguís sometido a jerarquía militar no es que te puedan mandar pero sí hay un digamos hay un respeto que hay que tener bueno estando todavía bajo ese régimen Salinas es designado por las autoridades del CASMU para agilizar este todo este contrato que se firmó en el año 2014 y que según fuentes militares y también fuentes del CASMU este fue un fracaso porque le produjo le produjo grandes pérdidas a el tanto el hospital militar que compró implicó la compra un razonador que en realidad esto era un convenio por complementación de servicios o sea el CASMU le iba a comprar servicios al hospital militar y el hospital militar al CASMU y terminó siendo este perjudicial para ambas instituciones porque nunca se terminó digamos de concretar de forma beneficiosa pero bueno como vemos parece que las historias y los personajes vuelven a repetirse en este caso el vaciamiento de CASA Galicia que nos deja una deuda de 50 millones de dólares que la estamos pagando los uruguayos a través del fideicomiso porque la garantía era el Banco República eran las cápitas por lo tanto era el Estado y por el otro lado un gran beneficiario beneficiado el círculo católico que este no solo se hace de las instalaciones de un gran sanatorio como el de CASA Galicia sino que de un día para el otro se queda con cuatro imágenes tres imágenes cardiológicos y un centro de diálisis que no tenía y con los 20.000 socios este bueno facturando una buena cantidad de millones de dólares gracias Eduardo por nada espero que nos hayan entregarado con los números no no quedó muy claro nada que perder nada que perder el periodístico de M24 nada que perder andamos volando presenta historias alarmantes con la actuación estelar de el gaucho influencer un galanazo participación especial gracias gracias